Hola amigos, mi nombre es Iván y el día de hoy les voy a mostrar un poco de lo que va a acontecer en un par de horas tal vez lo que es la llegada del huracán Delta, al parecer así se llama, según es categoría 4 al parecer por los informes que ha estado impartiendo el gobierno y pues nada en este momento voy a ir a hacer un poco de víveres con mi mamá y listo nada más, ahorita que estamos pasando por la calle he estado viendo que pues muchas familias están ya asegurando sus techos más las que son como de láminas, les están poniendo sogas y todo ello amigos ya nos encontramos aquí en el Chedraui que está sobre la avenida Portillo la verdad es que si se ve algo de aglomeración de gente por todos lados ahorita vamos a ver cómo es que está dentro del Chedraui y pues nada, si se puede observar gente que está haciendo filas por tablas de madera para cubrir las ventanas y todo ello amigos la verdad es que si, si está muy pero muy activo lo que se ve el supermercado incluso partes como pueden ver ahí atrás ya están como en escasez sin embargo muchos he estado observando que han estado trabajando mucho las personas que trabajan aquí en volver a poner más souvenirs básicamente y la verdad es que nada, les dejo con estas tomas para que vean cómo está vamos a ver vamos a ver A partir de las 5 de la tarde es cuando se están cerrando todos los supermercados Es lo que acabo de escuchar en lo que está impartiendo desde, no sé, desde donde le están diciendo aquí en el supermercado Y sí, la verdad es que hay muchas pero muy largas filas en todo el supermercado Este, pues nada amigos, la verdad es que aún quedan bastantes cosas Tienen que hacer compras, no de pánico, compras necesarias Darles al menos, como que una curiosidad es que en el año 2006 igual hubo un huracán creo, que en el 2006 si no estoy mal Que impactó aquí en Cancún, que fue el huracán Wilma Y hoy justamente que estoy cumpliendo 19 años, es el primer huracán que yo viví, igual fue en octubre O sea, fue casi a la misma parte de mi cumpleaños y en esas fechas yo tenía tan solo 5 Hoy pues estoy cumpliendo 19 años y pues básicamente se repite la historia, ¿saben? Pues ese tinaco está amarrado También de este lado Si pueden observar, vean como están sujetando ya los tinacos Así es amigos, pues es, ya estoy en mi casa ahorita, ya nos estamos, básicamente ya estamos preparados Y pues nada, en serio, que espero ninguno salga en herido tras este impacto que vamos a tener en un par de horas Bueno, me despido, mi nombre es Iván Que tengan una excelente tarde, noche, día y todos los días de su vida Gracias por ver el video